Hola, mi libro, Flores de Bach para niños, día de diagnóstico clínico, es producto de años de trabajo. Yo he sido docenta en el Instituto Monverno, en el área de Psicología Infertil, y en ese contexto hablamos de las flores de Bach, pero aplicadas en niños. Es un trabajo que ha significado describir las expresiones asociadas a las flores en niños, dando ejemplos de cada caso y complementando con ilustraciones que Rodolfo Mutters hizo para este libro. Ha sido un trabajo muy bonito de realizar, que espero sea un aporte para comprender lo que les sucede a los niños y qué es lo que necesitan. La verdad es que es clínico, porque está centrado en lo que expresan, en lo que manifiestan a través del juego, a través de sus conversaciones y también de sus conductas. Es una invitación para mirar más allá de la conducta, para preguntarse qué necesita el niño, qué está viviendo, cuáles son sus dificultades, cuáles son las vivencias, lo que realmente experimenta. Lo pueden encontrar en florisanadoras.cl. Estoy muy contenta de compartir este trabajo con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.